De una revista que se llamaba La alegre trompetería, se estrenó en el 1908, en el Teatro Eslava de Madrid es la fina picardía de las abuelas. ¿Lo queréis discretito o insinuante? Pero no esperéis unas grandes insinuaciones, lo más miradas, lo más. Allá voy. Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de Rebonito, no tengo quien. Me lo riegué y lo tengo muy sequito. Seja mía, sequísima, sequísima. Como no soy jardinera ni me gusta trabajar, por la noche aunque no quiera me lo tengo que regar. Y para disimular la picardía soltaban un giro lírico. Me lo tengo que regar. Oye, se quedaban tan panchas. Y luego muy finas, cogían su regaderita y cantaban las tunantas. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua la regadera y con las faldas algo recogidas yo voy regando de esta manera. Atención, hijas mías, hermanas de infortunio, tenéis que coger la regadera con amor. Y luego sin darle importancia, porque estas cosas, cuando más naturales, empezáis de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver este. Ahora este macizo... Aquel, aquel señor que está allí con esa camisa blanca, aquel señor. Acércate, hijo mío. Voy a regarte. Ahora este macizo... Es un decir. Luego esta ladera Y un par de chorritos A la enredadera Fijaros que cosa más fina Y un par de chorritos A la enredadera De aquí para arriba Porque fijaros si me volviera loca Porque loca tiene que estar Olga Ramos para accionar de esta manera Y un par de chorritos A la enredadera Hombre, hombre, hombre Ni en re ni en mi Las cosas finas, finas son siempre La, ra, 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 la, la Pero me fastidia tener que regar Porque acabo tan mojada Que me tengo que cambiar Y si hay alguno Que al escucharme Gustoso acepta mi regadera Yo le prometo Que en dos lecciones Sale regando De esta manera Ahora el consejo a los caballeros Queridos niños míos Hijos de mi vida El secreto, hijos míos Está en levantar mucho la regadera Yo se lo digo a don Procopio Que es un vejez de que yo me he inventado Porque es muy descarado que una señora Diga a un caballero Eche usted un chorrito Y me he inventado Y me he inventado don Procopio Don Procopio Eche usted un chorrito Y decía el pobre Ay, rica, hija Quien pudiera, hija mía Oye, y seguía la cupletista Imperterrita Sobre los jazmines Cuidadito pollo Con los calcetines Que cuple más ecológico Pero me fastidia Tener que regar Porque acabo tan mojada Quien me tengo que